shakira y gerard piqué se encuentran y es por esto que el mismísimo lewis hamilton decide romper su silencio en un momento en un instante que se llena de mucho que se llena de muchísimas sorpresas pues desvela como la pareja en la actualidad ha decidido tener un roce mínimo tan solo por sus hijos y en esta ocasión la propia shakira le deja las cosas claras otra vez ayer el piqué en paralelo lewis hamilton hoy 20 de mayo rompe el silencio y todo esto te lo vengo a comentar de inmediato por eso te pido por favor que me digas acá abajo qué piensas sobre un reencuentro de shakira con gerard piqué pero ya a nivel público frente a las cámaras vamos a analizarlo acá abajo y de inmediato hacemos un contacto directo con la licenciada eida la cual se encuentra en nuestro departamento de redacción y nos va a comentar qué es lo que está pasando cómo es eso que se van a volver a ver el exfutbolista y nuestra querida cantante colombiana la escuchamos licenciada saludos orlandos estamos en nuestra sala de prensa ahondando en los detalles de este casi confirmado encuentro entre la loba y el exfutbolista luego de su tan polémica separación y lo ha escrito pasión futbol puntocom en su portal web donde se describe que la pareja está a poco tiempo de verse las caras de nuevo pero cómo es eso que se van a volverla a ver las caras después de tantos escándalos después de que han dejado claro que no quieren verse ni en pintura cuéntenos eso bien licenciada de qué viene todo esto bueno seguramente pasará de todo orlando y es que a eso nos tienen acostumbrados la loba herida y se dice que el escenario será la cuarta entrega de la velada del año desde el santiago bernabéu y es que su organizador el streamer iba y llanos quien se ha encargado de decir que será en este evento a realizarse el próximo 13 de julio donde se originará el cara a cara de los ex esposos pero por qué pique es invitado vip a este evento y la shakira también está invitada su confirmación todavía no se ha anunciado orlando bueno la colombiana y su ex siguen de hablar y nosotros estaremos allí para contárselos adelante orlando saludos muchísimas gracias licenciada aquí nos está quedando clarísimo como la reunión sería meramente por negocios gerard piqué socio ya sabemos por un lado de bayanos y shakira iría como contratada como una cantante contratada para el evento más no porque vayan a estar juntos y mucho menos porque quieran pactar algún tipo de negocio que se yo que otra cosa que se ha dicho por allí por otra parte el mismísimo lewis hamilton ha dejado claro hace pocos momentos que él está muy confiado de que esa reunión que se está pintando algunos medios no se va a dar como tal que shakira comiente de gorita va a ir es a cantar no a verse con gerard piqué y en paralelo el propio hamilton ha dicho que no descarta también estar en el sitio para apoyar a la cantante colombiana y demostrarle que su lealtad y su amistad son inquebrantables y que puede contar con él en cualquier momento esquema o espacio en donde le necesite haciendo ver otra vez el famoso piloto de fórmula 1 inglés que su cariño por shakira es verdadero que él siempre va a estar ahí con ella y sobre todo para ella es aquí es donde te pregunto qué piensas qué opinas todos a expresarnos acá abajo pues yo en lo particular veo que lewis hamilton de nuevo hace gala de esa gran hidalguía de esa caballerosidad tan espectacular y ese cariño desbordado por nuestra queridísima barranquillera instantes bonitos momentos en donde se alecciona ayer al piqué y se le muestra lo que es el cariño verdadero en comparación a los desplantes que le llegó a hacer a nuestra shakira por tanto tantos años así que vamos todos entonces a mantenernos muy pero muy pendientes que en los próximos momentos te seguiré contando toditito lo que se viene en este canal en donde te queremos con todo nuestro corazón gracias gracias